Hola viajeras y viajeros sean bienvenidos de vuelta al canal y bueno ya ha salido el segundo vídeo promocional de Acheron y si de por si el primero estuvo bastante genial vamos a ver si este puede superarlo que seguramente en animación tal vez no porque el estilo anime del anterior con el baile no se va a repetir pero aún así esperemos algo muy bueno así pasó con los avances de Sparkle que uno era mejor que el otro y cada uno en sí era muy diferente así que vamos a ver qué nos ponen aquí de Acheron será otra cosa de su pasado algo que nos explique más de ella será un vídeo solo simplemente veamos sus habilidades que creen que sea pero bueno se llama viaje de mil estrellas kioden un filo que arrasó el mundo transitorio kioden kioden no me suena la palabra kioden será el planeta de donde viene ella o qué será bueno déjenme ver si están ok en subtítulos sí esta vez tengo el trailer en japonés ya que luego me dicen que son las mejores voces así que vamos a verla se escuchó el filo de una espada pero aquí son como son espadas gigantes o ese ok ahorita ahorita lo ponemos también en en poco a poco de frame a frame porque creo que vamos a sacar varias cosas del anterior trailer junto con este hoy tiene los cuernos y sumo rompió 70 mil 33 espadas es una es un japón futurista verdad pero dijo bueno mamakoto también es un hombre y sumo rompió 70 mil 32 y si era un gigante podría haber sido un emanador emanador dioses de las desgracias la tercera hoy cabrón o sea está hablando de diferentes espadas cada una igual de poderosa pero como que estamos viendo este no sé si llamarlo logro que ha hecho cada una escarcha podría estar un aumento por toda la eternidad hoy voy ese poder está poderoso podría ser que la vida y la muerte se entrelazaran el diseño de esas espadas está fabuloso iluminación fundamento vilares ataduras y devoradoras con estas espadas aprovechamos las expectativas ganando victoria tras victoria o sea que hay más de un espadachín como ella pero cuál será la iba a decir cuál será la espada que tiene ahorita bueno ya me acaban de decir que ninguna porque se rompieron quién es el que está hablando aparte será el que tenía traje de ronin en el anterior video y no combinó todas las espadas en supongo que la de aquí ron y la de la otra al way pues esa no parecía una espada normal mire tiene como traje de mí con no no existe el camino de la salvación pero si combinó todas las espadas en una tienen todos los poderes que nos dijo no 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 wey pero todavía no todavía no tenemos logo personalizado de ella entonces es posible que tengamos un tercer trailer los avances de akeron también están durando unos buenos minutillos normalmente los trailers son de dos minutos tres minutos a lo mucho pero el anterior era de cinco minutos y este de cuatro creo que si es un personaje que en lore tiene un chingo que contarnos bueno ahora sí quiero ver de nuevo todo lo de las espadas primero nos hablan de y sumo y sumo el forjador de espadas aquí vemos a akeron este herida como les digo tiene traje de mico traje de sacerdotisa a dicen por ahí la palabra oni entonces supongo que de ahí de ahí vienen sus cuernos aunque todavía en en cómo se llama dentro del juego incluso en la habilidad definitiva que ya vimos no los muestra así que no sé si después vayan a sacar una segunda forma donde ya podamos verla con cuernos pero también dice que las forjó pero también luego la rompió y eran un total de 70 mil 33 espadas y miren aquí si vemos un poco de estas este cómo se llama ruinas me recuerdan mucho al trailer anterior donde veíamos una donde vimos como en constelaciones o por estrellas diferentes escenarios y en uno de esos estaba ella parada frente a alguien en el suelo y justamente una de las cosas que estaba ahí se paró aparece esta puerta no más que estaba inclinada al otro lado entonces puede que ahí se conecten los sucesos aquí también vemos una espada gigante como dice rompió 7033 espadas pero muy diferentes en muy diferentes entre sí aquí nos dice que primero destruyó las 70 mil espadas y con ellas formó 12 espadas ultra rotas pero miren aquí parece que es una estatua gigante supongo que de él pero por lo que veo aquí primero una guerra donde pasó lo de romper las espadas y después cuando hizo las dos espadas protectoras vino como la era de pero después después creo que todavía de nuevo se fue la chingada todo aquí vemos las dos espadas protectoras forjada con el soberano de la revelación esta es la primera espada no la espada de la verdad de que era así la primera es la espada de la verdad y aquí no sé exactamente qué está qué está destrozando a quién está atravesando porque parece un gigante pero a la vez se ve raro podría ser algún emanador no creo que sea un neón porque no me suena a ninguno de los eones conocidos hasta el momento pero podría ser un emanador por lo menos porque se ve fuerte y es una espada gigante lo que se me hace este curioso porque ya vimos también acá atrás que hay espadas de todos los tamaños pero también habrá personas de todos los tamaños porque quién puede utilizar una espada de semejante tamaño ok la segunda espada se llama cielo y aquí el arte parece abrir otros mundos forjada con el ceniz eterno podría convertir el cielo en una muralla esto esta es una espada defensiva luego la tercera espada aullido que es la que más apesta o más pensé que era de ella por los rayos es poderosa en ataque y tampoco tiene un tamaño tan grande pero aquí vemos cómo se echa un supondré que es un dragón acuático luego la cuarta era niebla podría ser que el viento arrasara la tierra llevamos una una espada gigante una espada defensiva una espada de rayo una espada de viento la quinta espada de hielo se me hace la más rotisima porque se puede interpretar el estirar un momento por toda la eternidad como que puede congelar el tiempo que es un poder bastante roto en cualquier historia aunque también se puede interpretar como que si llegas a perder a alguien o quieres salvar a alguien puedes estirar su muerte toda la eternidad haciendo a alguien inmortal pero bueno de eso de eso todavía no tenemos muy claro esto luego aquí ya no más este dicen espadas ah no esta todavía no se explican que podría ser que la vida y la muerte se entrelazaran y se disiparan una espada que controla la vida y la muerte luego a estas ya no las explican digamos que el fulgor apesta espada de fuego iluminación no sabría que des que es fundamento millares atadura y devoradora devoradora tiene un nombre interesante y con estas espadas aprovechamos el mañana y supongo que ella está agarrando esta esta es la de trueno o la devoradora espérame déjenme ver de nuevo la devoradora aquí está devoradora el mango no el mango es diferente entonces esta esta espada si es la de rayo que vimos antes ganando victoria tras victoria pero esta ya no nos ya no se nos ya no se nos explicó sus poderes pero incluso llegó algo tan cabrón una amenaza tan cabrón de nuevo que las dos espadas que de por sí estaban rotas se rompieron y aquí nos habla de nuevo el otro supondré que la única que quedó fue ella y digamos que con las espadas rotas volvió a forjar dos una es la espada que tiene raiden la cual se llama principio bueno que tiene akeron y la otra que se llama fin pero esta también es una espada gigante y solo una podría salvar a izumo que supongo es la que tiene akerona del principio y aquí vemos como ella derrota a todos los que quedaban y con la espada del principio derrota a la del final a la gigante de hecho está esta animación está bien chida como a pesar de que acabó con el enemigo vuelve a regenerarse pero la animación está loquísima como como de aquí tiene los dos pies en el suelo gira y se regenera me gustó mucho la forma en la que animaron a estos enemigos y aquí va y destruye la otra espada pero también se rompen el proceso mira en ambas se rompen en el choque pero supondré que este planeta ya no tuvo ya no tuvo salvación y aquí es curioso porque dicen que la razón por la que forjó todas las espadas al final pareció una mentira o sea que supongo que forjaron las espadas para un final que habían previsto o predestinado y al final no se cumplió y aquí miren raiden sangra y lo que quedó de la espada del principio como que revive entonces yo supongo que por eso vemos este en la jugabilidad a querón llorar ahí llora cae en la espada rota y se completa entonces esta es la razón por la que llora raiden y aquí vemos su transformación pero miren pierde los cuernos al mismo tiempo que se hace albina y gana otros tatuajes a ver voy a ponerle nuevo ajá si gana los tatuajes como que los cuernos se le convierten en los tatuajes podríamos decir su mano también como que si tuviera un guante o si se cubriera de sangre aquí corta lo que estaba en el cielo que no sé si es un eclipse o que era pero literalmente el corte es tan poderoso que desaparece todo por eso dice un filo que arrasó el mundo transitorio un super corte que literalmente acabó con todo ese mundo muchos dicen que a querón es una emanadora de la nilidad pero no estoy tan seguro y menos con este tráiler porque estas espadas no parecen ser o bueno no mencionan a ningún neón por este tráiler así que no creo que ella sea una emanadora yo diría que a lo mejor y sumo del que dice que forjó las espadas a lo mejor y ese si era un emanador y de ahí creo esas espadas tan poderosas y que de ahí venga el poder de raiden o bueno de a querón pero muy bueno el tráiler muy bueno el avance de nuevo seguramente hayan cosas que me faltaron no sé si a lo mejor Kyoden o Izumo también vienen del Honkai Impact pero ya tengo muchas ganas de saber más de a querón y bueno gracias por llegar hasta aquí denle like si les gustó el video y compárselo a su rural más cercano espero verlos pronto y recuerden explorar, comprender, construir y conectar